¿Qué onda mis amigotes? Hoy toca patronaje. ¿Qué onda mis queridísimos amigos? Pues bueno, en este video vamos a hacer patronaje. En el video pasado realizamos o les enseñé a tomar las medidas para que todos ustedes puedan elaborar las prendas. Hoy les voy a enseñar a realizar todo el talle, los trazos básicos, para que de esta manera puedan realizar cualquier prenda que se imaginen. Este video va a estar de película. Quédense a verlo y comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar. Si recuerdan, en el video pasado tomamos las medidas al maniquín. Estas son las medidas que tomamos y en base a estas es como vamos a trabajar. Vamos a empezar realizando el trazo del talle y para esto vamos a necesitar un papel bond, un pliego de papel bond. De este lado vamos a realizar la espalda y de este lado vamos a realizar el delantero. Si recuerdan, yo le tomé las medidas al maniquí. Estas son las medidas que vamos a utilizar ahorita para este video. Eso no quiere decir que ustedes van a trabajar con estas medidas o van a realizar la talla 9. No. Esto es simplemente para que ustedes se den una idea de cómo se tiene que elaborar cada uno de los trazos. Y ustedes los van a realizar con sus propias medidas, con las medidas que le tomaron a la persona a la que midieron. Ok. Entonces vamos a comenzar. Para empezar, lo que siempre hago es poner una línea de todo el filo de la hoja hacia adentro a una pulgada. Va a ser un margen de una pulgada, de una pulgada. Lo mismo de este lado, para el talle delantero, una pulgada, una pulgada. Ok. Entonces, hagámoslo. Una vez que ya tenemos la pulgada marcada en todo el contorno donde vamos a realizar los trazos, lo primero que tenemos que hacer va a ser tomar nuestras medidas y vamos a ir ubicando cada una. Cada una de ellas en nuestro trazo. Ok. Entonces, con la cinta métrica vamos a comenzar con el primero. Vamos a necesitar tomar el largo del talle de la espalda, el cual viene siendo talle largo de la espalda, 41 centímetros, y vamos a marcarlo. Marcamos 41 centímetros. 41 centímetros. Ahora, esto lo vamos a sacar la mitad y la vamos a marcar aquí. Después, en el otro lado, vamos a marcar la misma mitad que nos dio, la vamos a pasar hacia el delantero. Tenemos la marca de la mitad que nos dio, todo el talle de la espalda. Lo vamos a pasar hacia el delantero. Ahora, en esta parte vamos a bajar un centímetro. En la parte de la mitad que nos dio, bajamos un centímetro. Bueno, aquí está. Ok. Ahora, ok. Entonces, tomamos la escuadra y vamos a colocarla sobre la línea que teníamos inicialmente. Marcamos una línea prolongada. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Una línea prolongada. Vamos a hacer lo mismo en la parte delantera, con la línea que ya habíamos marcado inicialmente. Vamos a escuadrar esa línea. Ahí está. Ok. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar primero la medida del ancho de la espalda, que nos dio 17.5. Es lo que vamos a pasar en la parte superior de la espalda, que son 17.5. Lo marcamos. Ahora, en el busto, vamos a poner los 23.2 que nos había dado. 23.2. Ok. Pero aquí vamos a tener un detalle. En esta parte, como es la espalda, le vamos a restar un centímetro. restamos un centímetro. Y este centímetro que le estamos quitando a la espalda, se lo vamos a aumentar al delantero. Ok. Entonces, ahora la medida, necesitamos la medida de la cintura. La medida de la cintura son 17 centímetros. Los vamos a colocar. Listo. Ahora sí, vamos a escuadrar. Escuadramos la parte superior. Listo. Ahora vamos a escuadrar la parte del busto. Obviamente, restándole el centímetro que habíamos dicho. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, al momento de escuadrarla, si se dan cuenta, aquí tenemos un pequeño desfase. Esta es la medida original que teníamos de la medida de la cintura. A partir de aquí para afuera, le vamos a dar 3 centímetros para la pinza. Para que cuando nosotros elaboremos la pinza, de cada lado nos quede un centímetro y medio. Ahora vamos a realizar la línea ya corregida con los 3 centímetros extra de la pinza. Aquí la tenemos. Esta es la línea ya corregida. Ahora, para el largo de la cadera. El largo de la cadera. Perdón, no lo tengo marcado aquí. Se me pasó a marcarlo. Pero el largo de la cadera, si recuerdan, en el video pasado, les comentaba que generalmente se maneja de entre 18 a 22 centímetros. Ahorita lo voy a manejar de 22 centímetros. Para que se den cuenta. Y escuadramos. Ahora, el contorno de la cadera son 23.7 centímetros. Que son los que le vamos a dar aquí. 23.7 centímetros. Listo. Ahora sí, tenemos que unir la cintura con la cadera. Ahora, para esto voy a utilizar esta regla, que es la regla Bari. Esta es la regla Bari, o si no la tienen, deben de tener alguna regla de madera que son las reglas Astre. Entonces, ahora sí. Lo único que tengo que hacer es colocarla sobre la línea de la cintura a la línea de la cadera. Vamos a procurar colocar la regla de la parte más curva, hacia abajo, donde está la cadera, pero no hay que colocarla tan curva. Algo como esto. Aquí está. Listo. Entonces, lo que sigue ahora será sacar de la nueva línea que habíamos marcado sumando los 3 centímetros para cintura, de ahí hacia el centro. Vamos a dividirlo por la mitad para poder tener el centro de la pinza. Aquí está. Ahora sí, volvemos a escuadrar. Escuadramos hacia abajo y escuadramos hacia arriba. Ok. Ok. Ahora, lo que tenemos que hacer es con la línea que ya marcamos para que sea el centro de la pinza, vamos a marcar un centímetro y medio hacia afuera y un centímetro y medio hacia adentro. Lo único que resta hacer es donde iniciamos la pinza, ahí es donde voy a colocar el inicio obviamente de la pinza. Entonces, nada más marco y en la parte del centro hacia abajo lo que voy a hacer es bajar 7 centímetros. En este caso vamos a bajar 8, le voy a bajar un centímetro más. 8 centímetros, lo bajo y lo coloco. Ahora, es importante checar esta medida que estamos colocando aquí a largo de la pinza hacia abajo. Como es la parte de atrás de la espalda, en esta parte tenemos, ahí es donde comienza a tener un poquito de profundidad la pompa, entonces la pinza no la vamos a mandar tan larga, sino va a ser ligeramente corta. Aquí va a depender mucho de qué tan larga sea la cadera. Incluso la podríamos dejar de 9 centímetros, pero en este caso la vamos a dejar solamente de 8. Ok. Ahora, el siguiente paso va a ser el escote. Para el escote lo que vamos a hacer es bajar 2 centímetros de la parte superior hacia abajo. Vamos a darle 2 centímetros. Esto es lo que vamos a ir bajando de la parte del cuello. Ahora escuadramos nuevamente. Listo. Pues bueno, se me estaba olvidando una medida muy importante. Es medir el cuello y sí es muy importante porque va a haber prendas que van a ser muy altas, entonces, por tal motivo, pues necesitamos tener bien la medida del cuello para que la prenda se vea muy pegadita a él. Entonces, lo único que se tiene que hacer es pasar la cinta métrica por detrás del cuello, de esta manera. Sí, entonces, después, simplemente giramos un poco y vamos a meter el dedo para que de esta manera verifiquemos que el cuello tampoco está, perdón, que la cinta métrica tampoco quede tan apretada y de esta manera quede ligeramente holgado y obviamente la clienta no se sienta tan tan incómoda porque la prenda le vaya a quedar tan justa. Entonces, nada más se coloca el dedo por dentro y se va a tomar la medida que ahí nos da. Así de simple y así de sencillo. Entonces, pues bueno, esta es la forma en como se tiene que tomar la medida del cuello. Ok, entonces ahora del centro hacia afuera vamos a colocar la medida del cuello. Ok, la coloco y con la regla con la regla francesa que es esta vamos a darle la forma. Entonces, ahora la parte más curva va a ir hacia afuera para que de esta manera podamos realizar la curvita y vamos a tener que hacer que descanse sobre la línea que tenemos escuadrada de esta manera. Así. Ahora, tomamos las medidas de la sisa delantera y de la sisa espalda. Para la sisa espalda son 19 centímetros y las vamos a colocar sobre la línea del busto hacia arriba. Son 19 centímetros. Ok, aquí está. y simplemente unimos donde finalizamos el escote. Ahí está. Ahora sí, si se dan cuenta pues prácticamente ya tenemos el talle, solamente nos hace falta la sisa, marcar bien la sisa. ahora, lo que vamos a hacer es del inicio del hombro hacia abajo, del inicio del hombro hacia abajo, la vamos a dividir por la mitad, vamos a marcarla, vamos a meterla ligeramente cuadrada, y de la línea hacia adentro, hacia el centro, lo que vamos a hacer es, vamos a marcar medio centímetro. Listo. ahora sí, vamos a marcar la sisa con la curva francesa, con la parte más curva hacia abajo. La primer curva la vamos a realizar descansándola sobre la línea recta del busto, y que intersecte con la pequeña línea que metimos de medio centímetro. la tenemos aquí y sacamos. Y ahora el resto lo vamos a realizar así. Lo que podemos hacer es hacerlo directamente o vamos a tomar la medida del hombro que nos habían dado 11 centímetros, solamente para corroborar. Entonces, si se fijan aquí, sale ligeramente, pero aquí todo va a depender de la medida que dimos en el cuello. Entonces, esta medida, ahorita lo que voy a hacer es simplemente la voy a respetar tal como me dio aquí. Y listo. Ahí está. Ahora sí, tengo terminado todo el talle de la espalda. Ahora, vamos a continuar con el trazo del delantero, del talle delantero. Ahora sí. Voy a doblar un poco esto para que no nos estorbe ok, ahora sí. Tenemos aquí el largo del talle delantero que son 44 centímetros nuevamente desde la línea superior hacia abajo le vamos a dar la medida de los 44 centímetros nos da aquí ya tenemos marcada la mitad que fue la que pasamos de la parte de la espalda ahora lo que vamos a hacer es marcar los 22 centímetros del largo de la cadera vamos a escuadrar la cadera escuadramos la cintura y tenemos el busto ahora sí lo que lo que prosigue es empezar a poner las medidas ancho de la espalda 17.5 17.5 el contorno del busto 23.2 23.2 más el centímetro que le habíamos quitado a la espalda el contorno de la cintura son 17 centímetros más 3 centímetros de la pinza listo el contorno de la cadera son 23.7 listo ahora nos resta más que unirlos escuadramos la primera escuadramos del busto hacia la cintura ahorita aquí la voy a manejar en línea punteada para no confundirnos ok y lo que vamos a hacer ahora será marcar con el será marcar el busto con la nueva línea de cintura donde está la pinza listo ahora nuevamente utilizando la regla bari vamos a realizar la curva para la cadera listo ok ahí está ahora sí lo que sigue ahora es sacar vamos a marcar el punto alto el punto alto son 25 centímetros nuevamente desde la parte superior hacia abajo vamos a marcar 25 centímetros esos 25 centímetros los vamos a escuadrar hacia el centro y vamos a marcar la separación del busto que son 9 centímetros listo bajamos la misma medida para poder marcar de esta manera hasta la cadera la línea la línea de la pinza ahora sí vamos a marcar en el centro de la pinza el centímetro y medio de cada lado y podemos marcar la pinza desde el inicio donde está el punto alto bajamos bajamos y aquí vamos a colocar la medida de 11 centímetros donde vamos a finalizar la pinza del delantero colocamos pinza colocamos ahora sí continuamos con el cuello vamos a poner la medida colocamos la medida del cuello y en la parte del centro de arriba hacia abajo vamos a darle la medida del cuello más un centímetro más listo aquí está escuadramos nuevamente la parte del escote listo y con la regla francesa descansándola sobre la línea que ya escuadramos vamos a colocarla de esta manera y nos vamos al punto de la intersección superior listo ahora vamos a tomar la medida de la sisa delantera que son 15 centímetros aquí está yo le voy a agregar un centímetro y medio más para que no se vea tan cargada hacia abajo y de esta manera uno hombro listo listo ahora coloco la medida del hombro que son 11 centímetros 11 centímetros de la nueva línea que coloque del hombro hacia el busto saco la mitad la coloco y voy a meter un centímetro un centímetro y medio metemos un centímetro y medio y lo mismo que hicimos en la espalda vamos con la con la parte más curva la dejamos descansar sobre la línea recta del busto de esta manera y aquí donde está el hombro y marcamos la sisa de esta manera vamos a tener la sisa terminada ahora la línea que habíamos marcado donde nos da el punto alto lo vamos a prolongar hacia afuera ahora ya casi está terminado pero nos hace falta colocar la pinza del busto porque les voy a explicar la espalda tiene un costado de 19.6 centímetros y el costado de la espalda de 24 entonces la medida que tenemos en la espalda nos tiene que dar en el delantero ahora lo que vamos a hacer es colocar aquí la medida que nos da esta el pedacito de la sisa hacia la línea que prolongamos del punto alto nos da una medida de 4.6 centímetros 4.6 y aquí nos está dando un total de 19.6 19.6 ahora aquí tenemos 4.6 los vamos a respetar de este lado 4.6 y vamos a prolongarla hasta que nos dé la medida del costado de la espalda que son 19.6 colocamos la medida y ahora nos resta más que unirla con la medida que tiene con el punto alto y de esta manera obtenemos la pinza ahora aquí prácticamente ya tenemos el talle de la espalda y el talle delantero ahora voy a separar aquí para decirles cómo se tiene que cerrar la pinza lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo para poder realizar los cerrados de las pinzas del costado lo que tenemos que hacer es una técnica muy sencilla vamos a tener que hacer un doblez por aquí para que al momento de que tengamos un doblez sea más fácil realizar el cerrado de la pinza ok entonces realizo aquí el doblez aquí está y de esta manera lo que voy a hacer ahora va a ser simplemente doblar la pinza la pinza tiene que caer hacia abajo ok y doblamos así es de esta manera desdoblo el resto realizo un ligero empuje aquí para levantar esta parte cerramos la pinza y en automático se obtiene la pinza cerrada y no resta más que con la regla unir nuevamente los puntos el busto con la cintura tenemos ahora la nueva línea bien ahora lo que vamos a hacer es simplemente cortar por aquí para ver cómo nos queda la pinza listo separo y abro y de esta manera me queda terminada la pinza del busto ok pues bueno vamos a finalizar esto aquí porque prácticamente ya tenemos los dos trazos tanto espalda como delantero listo terminamos pues bueno mis amigos espero que les haya gustado este video espero que hayan aprendido algo de todos modos vamos a ir subiendo cosas nuevas cosas diferentes y si les gustó pues denme un like espero todos sus comentarios aquí abajito y por algún lado del video o incluso acá abajo les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan en instagram y en facebook también esperando que si les gustó pues lo compartan se suscriban para que esto crezca y crezca y de esta manera podamos seguir trabajando día a día pues bueno no resta más que despedirme y espero verlos para el siguiente video